¿Qué es el centro de la República Dominicana? ...de políticas públicas para lograr determinados objetivos. Por tanto, el acceder a esta fuente de información, acceder a este conjunto de referencias, de indicadores y variables, tiene un aspecto básico en definir criterios, en definir ideas que den fundamento a nuestra política de desarrollo de carácter nacional.